Muchísimas gracias y espero la pasen muy bien. Gracias, Maica, por acompañarnos. Bueno, en toda esta gestión me acompaña el doctor Leonardo Molina, que es también coordinador en este seminario, y le damos la palabra a él que va a hacer las presentaciones que siguen. Bienvenido, Leo. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, señora decana. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata estamos enormemente agradecidos a los casi mil profesionales y colegas que se han inscrito a este seminario. Gran cantidad de ellos de nuestra Casa de Estudios, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero también tenemos inscriptos de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad de Morón, de La Matanza, Universidad Nacional de Comahue, de Chilecito, Universidad Católica de Salta, Universidad de La Rioja, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Formosa, y de muchas universidades más de todo el país que por cuestión de tiempo no podemos nombrar. Incluso tenemos colegas de México, del Instituto Politécnico Nacional del DF, y de la UJAT, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A todos ustedes, gracias a todos los presentes, y espero que puedan disfrutar de las clases de este seminario. Para comenzar, tenemos entre los conectados a uno de los máximos referentes de esta disciplina, no solo en el país, sino en Hispanoamérica, quien ha escrito innumerables obras, y es el presidente honorario del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Es un orgullo para nosotros que nos dé unas palabras de apertura el doctor Gabriel Stiglitz. Gabriel, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a la facultad, a los graduados, a la decana, mi amiga Maica Ortega, Leonardo, Fernando Mumare, por permitirme algo que me honra, que es poder dar inicio a un curso que por la convocatoria ya es el más importante del año en materia de Derecho del Consumidor, lo digo sabiendo porque me ha tocado participar en muchísimos, en casi todas las provincias. Y muy especialmente poder estar nuevamente en esta facultad, que verdaderamente la considero mi casa, porque he tenido el gusto de participar en muchísimas actividades de posgrado en los últimos años, así que verdaderamente es un placer para mí poder participar. En particular agradecer a la decana Maica y felicitar por esa gestión que todos reconocemos desde los distintos puntos del país, y que particularmente en el derecho del consumidor ha sido de vanguardia. No solamente por lo que la decana acaba de mencionar, que es la incorporación con la máxima jerarquía como asignatura dentro del nuevo plan, sino también por la verdadera constitución de un equipo importante, especialistas en Derecho del Consumidor, que conducen no solo la cátedra, sino también el observatorio, y en este momento este seminario. Desde luego que estoy pensando en Fernando Mumare, que verdaderamente, sin ninguna duda, es el estratega de este equipo, una personalidad muy importante a nivel nacional, no solamente en lo que es el derecho del consumidor, sino también en el movimiento de implementación de la defensa del consumidor, y particularmente por las características humanas de Fernando Mumare, que los llevan a poder conformar verdaderamente un equipo, es lo que hace lucir a la facultad, porque nosotros estamos convencidos, no solo en Derecho del Consumidor, sino por supuesto en todos los ámbitos, que los mejores resultados se logran a través de esfuerzos colectivos. De manera que los felicito por el seminario, por la convocatoria impresionante, que llega a las 500 personas prácticamente en vivo por Zoom, y me imagino que muchísimas otras por YouTube en vivo, así que para mí es verdaderamente un placer poder inaugurarlo, que lo haré muy brevemente, porque es importante hoy, serán las palabras iniciales de Fernando Mumare, y luego los expositores. Pero simplemente quiero estimularlos, si puedo, diciendo que estamos en presencia de una disciplina que verdaderamente honra a la ciencia jurídica por la nobleza de sus finalidades desde el punto de vista social y axiológico, que es el derecho del consumidor. Absolutamente ligada, como bien lo dijo la decana, a la Constitución Nacional, donde allí está presente desde el año 94, en los artículos 42 y 43, como en muchos de los países hermanos, que afortunadamente hoy tenemos la posibilidad que nos visiten a través de colegas que están participando de este evento. La Constitución Nacional le ha dado a los derechos de los consumidores y usuarios la posición de la mayor jerarquía normativa en nuestro país, y por supuesto de la mano, con otros instrumentos, como los internacionales en materia de derechos humanos, y de derechos económicos, sociales y culturales, que, como ustedes bien saben, están incorporados con jerarquía constitucional y tienen absolutamente contenidos ligados a la defensa del consumidor en materia de vivienda digna, alimentación, lucha contra la pobreza y el hambre, etcétera, etcétera. Y con un enorme crecimiento en los últimos años, sobre todo a partir de la incorporación de la defensa del consumidor en el Código Civil y Comercial de la Nación, en la Argentina cumplió cinco años de vigencia hace pocas semanas. De manera que estamos verdaderamente en presencia de uno de los grandes aspectos del nuevo derecho, que es el derecho de los consumidores y usuarios. Y creo que este seminario da en la clave, desde el punto de vista del interés y de los objetivos concretos que tenemos que tener quienes luchamos por el derecho del consumidor, que es la implementación. O sea, la búsqueda de un perfeccionamiento de las herramientas e instrumentos que pueden llevar de un modo real y efectivo el derecho del consumidor a través de las soluciones establecidas y los distintos cuerpos normativos. Sin implementación se trata de letra muerta, incluso la constitucional y también la legal, que en la Argentina está desde el año 93 a nivel nacional en la Ley de Defensa del Consumidor 24240, en diálogo de fuentes con el Código Civil y Comercial de la Nación desde hace cinco años y también con las normativas provinciales como ocurre en la provincia de Buenos Aires con el llamado Código de Implementación de los Derechos de Consumidores y Usuarios que es la Ley 13.133 que tanto van a analizar ustedes en este seminario, porque este seminario tiene la doble virtud, como decíamos, de apuntar a la implementación concreta, pero también a otra de las herramientas absolutamente necesarias, que es la descentralización en las provincias e incluso en los municipios, como ocurre con la Ley Provincial Bonaerense que lleva a las autoridades de aplicación a los ámbitos locales, como ocurre en General Pueyrredón y en toda la provincia a través de las oficinas municipales de información al consumidor y en muchas de ellas como Mar del Plata a través de juzgados de falta con competencias específicas en materia de defensa del consumidor que afortunadamente para ustedes está en manos nada menos que del mismísimo Fernando Mumare. Implementación que pasa no solamente por el campo administrativo e incluso a través de políticas públicas de defensa del consumidor sino también a través de las herramientas de acceso a la justicia o sea de defensa en juicio de los derechos de los consumidores y usuarios tanto individuales como colectivos que también lo verán según he visto en la última de las jornadas de este seminario. Déjeme terminar alentando o estimulando en el sentido que a pesar de semejante arsenal normativo que nos rige en la Argentina y en muchos de los países hermanos de los colegas que nos visitan en la Argentina tenemos la posibilidad todavía de hacerlos crecer enriquecer y fortalecer no sólo a nivel provincial modificando la ley 13.133 lo cual está en curso y donde Fernando Mumare tiene un rol muy importante sino incluso a nivel nacional porque tiene trámite parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto nada menos que de código de defensa del consumidor que Argentina pasaría a tener si finalmente se sanciona como ocurre con otros países hermanos como Brasil y Perú. así que tienen ustedes en mano a través de este seminario una disciplina importantísima con mucho crecimiento y que Mar del Plata está llevando desde el principio como pionera de vanguardia así que sólo queda que tengan muchísimo éxito en este seminario como está ocurriendo desde este mismo momento de la inauguración con semejante convocatoria que lo disfruten como dijo Maica que lo disfruten porque nos encanta el derecho porque el derecho es tan lindo porque es tan lindo estudiarlo el derecho todos los días como nos decía Couture y por sobre todas las cosas porque si disfrutamos el derecho y lo estudiamos también estamos haciendo crecer la cultura y si hacemos crecer la cultura hacemos crecer la democracia y hacemos crecer el país y nuestra región muchísimas gracias y que disfruten muchísimo este seminario Muchas gracias doctor la verdad que estamos son casi 424 participantes y estamos acá compartiendo este seminario con docentes de muchísima categoría que tiene la coordinación académica del doctor Fernando Mumare Fernando muchísimas gracias por todo el esfuerzo que has puesto en este seminario y bueno te damos la palabra para que le des la bienvenida a todos estos participantes Bueno buenas tardes a todos y a todas primero que nada agradecer al equipo que es el que está trabajando fuertemente uno a veces le toca hacer la cara visible de un equipo que trabaja arduamente hace unos cuantos meses y logró llegar a toda la Argentina al exterior y casi mil inscriptos una cosa que a nosotros nos enorgullece pero también nos pone la vara alta para estar a la altura de las circunstancias sin irme mucho quiero hacer algunos agradecimientos muy sencillos el primero a Maika Maika que en su persona representa la Facultad de Derecho de quien me siento orgulloso y tuve el honor de pasar por sus aulas hace 30 años que doy clase allí es mi casa y realmente me siento tan cómodo desde el primer día pero además Maika nos da impulso yo recuerdo y quiero hacer un poco de mención que en el año 2016 se estaba haciendo el Congreso Argentino de Derecho del Consumidor en Bariloche y Maika me llama y me dice hagámoslo en Mar del Plata al próximo yo le digo estás segura Maika es una cosa muy grande es difícil mucha gente mucha plata en juego dale para adelante lo propuse y se votó salió y en el año 2017 hicimos el 17 Congreso Argentino de Derecho del Consumidor liderado por Gabriel que además trajo un montón de profesionales de una estirpe increíble desde Aida Kamelmacher de Carlucci Hernández Frustragli no sé es una lista inmensa de oradores increíble incluso el gran Lito Stiglitz que estaba en ese momento en su esplendor intelectual en una mañana muy fría y nos divertimos mucho aprendí mucho de él así que Maika muy agradecido siempre por tu generosidad dos minutos más para Gabriel nada más muchos lo conocen muchos no el artículo 42 es una lucha férrea que tuvo Gabriel que algún día vamos a abrir un seminario para que cuente cómo logró que se incorporara a nuestra constitución merece todo un capítulo aparte y además coautor de la ley 24.240 asesoró a múltiples gobiernos sobre su implementación en derechos del consumidor en un campo muy difícil porque la Coneau lo ha definido esto como un área de convergencia donde están el derecho público y el privado con lo cual nosotros hemos tenido en la práctica resistencias tanto del derecho público como del derecho privado y esto se logra solamente por el esfuerzo sobrehumano de Gabriel y un equipo de gente que no quiero entender mucho pero que Gabriel lo lidera como ninguno donde hay una cantidad enorme de jóvenes y donde seguramente muchos de los que están acá se podrán ir adhiriendo sumándose es un grupo muy abierto muy plural y la verdad que Gabriel siempre les da un espacio increíble de protagonismo y entre ellos a mí también así que mi agradecimiento a Gabriel y que te hayas tomado el tiempo en tu múltiple agenda de poder estar en la inauguración del curso finalmente dos palabritas del curso nada más tratamos de hacer un curso en que veamos mucho la parte de implementación como bien dice Gabriel o sea tanto en la vía administrativa como en la vía judicial que pasa todos los días al abogado que va de a pie a defender a una persona que ha sido violada en sus derechos que se le ha puesto en juego circunstancias económicas de salud de su seguridad y muchas veces la letra se plasma en la realidad en los pasillos de los tribunales o en los pasillos de la SOMI así que esto es uno de los puntos fuertes que queremos mencionar pero no queremos dejar de trabajar algunos puntos de fondo por eso particularmente vamos a hablar del daño directo y del daño punitivo dos temas interesantísimos y en el marco de tampoco quedarnos con la letra de lo que está sino siguiendo un poco la línea de Gabriel que siempre impulsa a mirar mañana qué va a pasar vamos a tocar el tema también de lo que viene y lo que viene es un código de implementación que tendrá o no más incorporaciones pero que seguramente impone la necesidad de un nuevo marco legal más actualizado cuando hablábamos con Gabriel originalmente decíamos que hoy el límite de los 5 millones de pesos que pone la ley correspondía a un dólar de 4 pesos y hoy el dólar vale 130 al blue y todavía tenemos ese límite para poder sancionar a una empresa o sea que a partir de allí y de algunas otras incorporaciones algunas de ellas desde mi punto de vista geniales y no es porque esté Gabriel acá como la incorporación del hiper vulnerable aquellas personas que tienen una doble vulneración la estructural como consumidor frente a un monopolio que está establecido en México en Suiza o en Alemania y que únicamente mi capacidad de contratar está dada por apretar un botón y no me puedo quejar pasando también por las circunstancias particulares de algunos colectivos digamos colectivos que tienen que ver con el género que tienen que ver con la edad que tienen que ver con la discapacidad distintos colectivos que nos transforman la vulnerabilidad habitual en una doble vulnerabilidad y eso necesita una mirada profunda seria y vanguardista si queremos un país con mayor igualdad finalmente y como cierre solamente agradecer a todos los que han concurrido a este curso para ayudarnos a construirlos de forma conjunta pero sobre todo a los docentes porque intentamos que fuera algo muy plural con lo cual acá ustedes van a ver autoridades que han estado a cargo de la SOMIC gente que está en el Poder Judicial en el área de civil gente que está en el contencioso administrativo revisando los actos administrativos abogados que pueden representar asociaciones de consumidores abogados que pueden representar a las empresas evidentemente hemos tratado de contemplar todos los actores para que esto no sea algo que tenga un discurso único y monolítico esto es algo abierto plural y la construcción de los consumidores será la construcción que podamos hacer entre todos muchas gracias por estos dos minutos de escucharme y a disposición y preparado para escuchar el primer el primer módulo muchas gracias Fernando bueno le vamos a dar la bienvenida a los dos docentes que tienen a cargo la primera clase este seminario tiene la particularidad de que va a estar cada clase a cargo de dos docentes es una nueva modalidad que implementamos en este caso vamos a tener la presencia de la doctora Cecilia Otero y del doctor Federico Martínez Bordaisco que con Leonardo queremos hacer un especial agradecimiento porque el doctor además de ser especialista en derecho al consumo el doctor Martínez Bordaisco es el director de la unidad de graduados que facilita que todos nosotros estemos aquí escuchando este seminario ¿alguien ha invitado a la aula? le pido por favor que lo silencien ¿sí? muchas gracias bueno Cecilia y Federico los escuchamos buenas noches a todos y todas ¿cómo les va? vamos rápidamente a agradecer obviamente la presencia de Gabriel Stiglitz gran amigo de la casa y persona con la que compartí muchos cursos y obviamente mucho aprendizaje de él hacer una mención especial a su padre que yo también tuve la oportunidad de escucharlo como dijo Fernando en ese día tan frío y bueno y agradecerle a Fernando también y bueno a todos los expositores y bueno listos para arrancar cuando Ceci dé el ok bueno me quiero sumar a los agradecimientos de Federico realmente el equipo que nos ha convocado para estar presentes hoy es de lujo así que bueno esperemos estar a la altura de las circunstancias con nuestro mínimo aporte práctico al día a día de lo que es el derecho del consumidor Fede cuando quieras bueno vamos a arrancar un poquito ya Gabriel y Fernando nos introdujeron el tema nosotros hoy vamos a dar la ley 13.133 el código de implementación de los derechos del consumidor bien va a ser la norma fundamental que vamos a ver hoy porque si bien la normativa de consumidor tiene un montón de normas que lo integran como el código civil la constitución muchas leyes especiales la realidad que a nosotros nos preocupa mucho que de este curso por lo menos de este apartado se lleven un conocimiento sobre la práctica sobre el ejercicio bien entonces en primer lugar vamos a hablar de la 13 que es una ley que siempre decimos que tiene un espíritu especial que la base fundamental si nosotros leemos su texto encontramos que tiene políticas públicas tendientes a proteger a los consumidores también tendiente a controlar ciertas conductas de los proveedores pero fundamentalmente tiene hace mucho ahínco en la información y la formación de los consumidores bien formar consumidores conscientes que puedan defenderse que sepan sus derechos que sepan las herramientas que tienen para defenderse y ahí entra fundamentalmente el rol que tenemos nosotros como abogados para poder conocer esta norma y de esa manera poder llevar digamos al derecho a un real ejercicio otra cuestión fundamental con este tema es la organización del Estado al respecto nosotros vamos a ver que la autoridad de aplicación de esta ley recae sobre la provincia de Buenos Aires sobre el poder ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y hoy en día está en manos de lo que es el Ministerio de Producción que tiene dentro de una subsecretaría dentro de la subsecretaría de desarrollo comercial tiene su dirección provincial de defensa del consumidor y eso hace que tenemos una cabeza dentro de la provincia que nos permita a nosotros la defensa de estos derechos pero ¿qué ocurre con el derecho del consumidor? Como dijeron también Fernando y Gabriel es un derecho dinámico un derecho del día a día y la realidad que no podemos no puede quedar solamente en manos de una autoridad de aplicación provincial lo cual dificulta al consumidor el ejercicio de su derecho entonces tenemos la posibilidad digamos de que la provincia ha delegado en cada uno de los municipios esa competencia territorial para encargarse de la defensa de los derechos de los consumidores y ahí es donde aparece la SOMIC esas oficinas de defensa del consumidor que es lo que permite ese ejercicio inmediato del derecho de los consumidores un dato de relevancia que me parece importante saber digamos en la provincia de Buenos Aires tenemos un 70% aproximadamente de municipios que cuentan con oficinas especializadas de defensa del consumidor y dentro de esos 70 solamente un 20 tienen juzgado de faltas especializadas en el derecho de consumo esto quiere decir esto quiere decir que hay un micrófono prendido eso quiere decir que me fui de tema eso quiere decir que tenemos un OMIC digamos que realiza todo el procedimiento que luego va a ser resuelto por algún organismo del estado digamos en muchos casos cumple esas funciones el secretario de gobierno que va a resolver la cuestión en aquellos juzgados o en aquellos municipios donde no tenemos un juzgado de falta que resuelva la cuestión Ceci ¿querés agregar algo? Sí a ver tomando un poco este tema que estaba mencionando Fede la cantidad de municipios que cuentan con juzgados de faltas y dentro de ese escenario cuáles son especializados nosotros queremos por ahí plantar una posición en relación a la importancia de que los municipios cuenten por un lado con juzgados de faltas que tengan especialidad en materia de consumo como nos sucede gracias a Dios a Cámara de Plata y por otro lado poder abordar toda la primera instancia de la OMIC no solo desde un organismo centralizado sino de cara a las nuevas realidades es decir identificando algunos colectivos especiales que necesitan una atención especial y una respuesta eficaz y más rápida porque cuentan con una vulnerabilidad agravada que son los denominados hipervulnerables que ya fueron mencionados por Fernando y por Gabriel es decir nosotros lo que tratamos de trasladar esto este paradigma de vanguardia que está instalado a nivel fondal a las cuestiones de procedimiento es decir dar las herramientas para que estas personas puedan acceder no solo al consumo sino también a un procedimiento adecuado eficaz y rápido que permita dar respuesta a estas inquietudes que generalmente tienen una entidad más pronunciada dada la situación de vulnerabilidad agravada esa es digamos la primera base sobre la cual queríamos arrancar esta charla para que tuvieran presente cuál es el paradigma desde donde partimos nosotros por otro lado tomamos muy en consideración que estamos ante una ley que si bien ha sufrido algunas modificaciones no ha logrado ayornarse en relación a las modificaciones que ha sufrido la ley de consumidor a nivel nacional digamos donde se tratan estas cuestiones de fondo sin ir más lejos un tema que vamos a abordar más adelante aún hoy no contamos con normativa de procedimiento que nos marque el camino de qué hacer ante un caso de daño directo por ejemplo entonces ya partiendo de esa base vemos que hay como un desequilibrio entre el camino que nos lleva adelante el procedimiento y las cuestiones de fondo que están protegidas en la ley sobre esos dos postulados arrancamos nuestra exposición ahora vale hacer otro tipo de aclaración una es la situación real o habitual que está presente en la ley 1333 en el código de implementación que prevé toda una situación de procedimiento escrito presencialidad una realidad diferente a la que nos toca vivir hoy entonces ¿qué ha sucedido con el contexto y la coyuntura? nos ha obligado a acelerar cambios que ya estaban previstos indefectiblemente pero que estaban previstos a mediano y largo plazo entonces ¿qué nos obliga? nos obliga a ver con ojos más agradables todo lo que tenga que ver con la virtualización del proceso entendiendo por esto avanzar en audiencias virtuales por Zoom o por la modalidad que nos brinde mayor seguridad que no dejan de ser propuestas para mejorar el procedimiento que está previsto o bien empezar a contemplar la modalidad de notificación electrónica de la mano de las herramientas legislativas que complementan la 1333 podemos hablar por ejemplo de la ordenanza general 267 que sufrió una modificación y ya incorporó todo el sistema de mecanismo de notificaciones electrónicas de fijación de domicilios por medios electrónicos para lograr una efectiva notificación de los pasos del procedimiento entonces todas estas cuestiones que son resultado de la situación que impera hoy nuestra realidad ha dado lugar a que se vayan modificando aunque no se haya modificado la letra de la ley entonces todo esto es lo que se está reflejando en las nuevas propuestas de modificación legislativa sin embargo no debemos olvidar que lo que nosotros vamos a contarles hoy es un poco 267 es la ordenanza que están preguntando por ahí en el chat ordenanza general 267 vamos a hablarles un poco de la realidad que está prevista en la norma es decir este paso a paso que arranca o con la existencia de una denuncia o con una actuación de oficio ahora vamos a avanzar con fe y vamos a ir viendo como en los distintos momentos se pueden ir mechando estas propuestas de renovación o de mejoramiento de cara a la realidad que nos toca hoy encarar si este escenario de emergencia provoca cambios en los hechos bueno esto lo queremos transpolar al derecho ¿no Fede? Totalmente Ceci de la mano de lo que vos estás diciendo digamos si bien este procedimiento hoy en día sufre un montón de cuestiones por la situación de pandemia obviamente nosotros nos vamos a despedir en la norma en lo que dice la 13 y seguir digamos más o menos como el proceso va encaminado hoy en día de la mano de eso me gustaría aclarar que tenemos digamos nosotros tenemos varias formas de inicio de actuación digamos nosotros nos vamos a focalizar en la actuación administrativa pero una primera aclaración que me parece fundamental al momento de llegar de tener un caso sobre esta temática es saber que hay una multiplicidad de vías que no son excluyentes digamos lo primero que tenemos que saber nosotros que es algo que yo recuerdo que se consultaba mucho en la oficina cuando yo en su momento trabajé ahí era la cuestión de bueno yo inicio la actuación administrativa pero no puedo iniciar un amparo no puedo a la vez iniciar una acción legal había muchas dudas sobre eso y lo que queremos aclarar primero es que están todas las vías abiertas digamos no se excluyen entre sí obviamente las consecuencias que tengan en una u otra vía en muchos casos van a repercutir sobre el reclamo en particular digamos si yo hago un reclamo administrativo de daño directo y se fija ese daño directo favorable en la vía administrativa eso seguramente va a tener cierta repercusión en un daño que se fije en un juicio civil y comercial ¿no? eso es lo primero un breve aporte tal vez estos procedimientos que son hasta complementarios pueden dar lugar a que nos sirvan de elemento probatorio para llevar adelante el procedimiento caso por ejemplo todo lo que tiene que ver hoy con las compras a través de medios electrónicos hoy estamos todos acostumbrados a comprar a través del mercado libre ¿qué sucede? no hay una normativa específica que regule el modo de resolver este tipo de conflictos cuando se presentan ante una compra entonces compramos con un clic pagamos con un clic y si se presenta una dificultad tendríamos que transitar un camino que es bastante burocrático y engorroso entonces ¿cuáles son las soluciones que han buscado las empresas? ¿de cara a qué? a fidelizar al cliente es dar mecanismos de resolución alternativa de conflictos dentro de sus propios sitios entonces a través de esos mecanismos podemos arribar o a una solución previa a cualquiera de estos procedimientos o procesos que estamos charlando con Fede o bien a no llegar a ninguna solución y que en realidad esto funcione como el intercambio de cartas documento cuando estábamos hablando en la papelización y la presencialidad en ese caso todo este intercambio previo a través de esa vía alternativa de resolución de conflictos nos va a dar elementos que nos van a poner de cara a cuál fue la actitud real de la empresa asumida ante la solución anterior siempre es importante agregando lo que dice Ceci esa gestión previa en la empresa digamos o en el proveedor mejor dicho porque eso genera siempre lo que dice Ceci que después de muchos casos se pondera la conducta del proveedor frente al reclamo previo al consumidor el consumidor en algunos puntos o en la mayoría de los casos llega a la instancia administrativa a la instancia judicial por una falta de respuesta anterior entonces es muy importante recalcar eso y buscar ese agotamiento como dice Antonella digamos de esa vía digamos consensual entre las partes de bueno yo había pagado esto ¿por qué no me prestan el servicio de esta manera? y de esa manera generar también siempre marcar la falta de cumplimiento y en muchos casos el deber fundamental que tenemos en el derecho al consumo que es el que está en el artículo 4 que es el deber de información digamos que es un derecho para el consumidor y un deber para las empresas que es fundamental parece que sea a veces pareciera que fuera mínimo pero es lo más importante que tenemos porque es lo que muchas veces nos decide hacia una compra hacia una contratación entonces en primer lugar bueno agregamos tenemos la actuación de esta manera tenemos las vías para reclamar y ya adentrándonos sobre la vía administrativa podemos aclarar que no solo es por denuncia y esto ¿qué significa? que no es en lo que nos vamos a explayar hoy pero nosotros tenemos la vía administrativa con denuncia cuando hay un consumidor particular que está damnificado que está afectado por la conducta de un proveedor pero hay otras cuestiones como yo dije al principio tenemos una ley que tiene un espíritu conciliador que busca conciliar las partes busca informar al consumidor pero también hay una política pública de control de verificación del Estado un poder de policía ese poder de policía donde se ve en esta otra forma de iniciación de una actuación que es la llamada actuación de oficio digamos que es el Estado justo me llegó un mail de idea buenísimo justo te voy a dar la charla y llegué un mail de idea justito digamos es una cuestión digamos que el Estado verifica una conducta ¿bien? una conducta que la empresa no está cumpliendo y en ese esos intereses difusos de varios consumidores actúa y labra un acta ¿bien? obviamente el acta va a tener todas las formalidades que establece la ley por ordenanzas municipales por el decreto ley 87-51 digamos la idea de que va a ser plena fe salvo que se enerve por otra prueba que presente en este caso el proveedor pero acá no vamos a tener un consumidor efectivamente o individualizado sino que va a ser un grupo de consumidores y una política que ya per se es ilegal es ilegítima y afecta a un montón de consumidores Ceci ¿algo para agregar? más que nada yo digo así porque Ceci se sale de la vaina por aportar para ver no, no la realidad es que nosotros generalmente damos estas charlas de modo presencial y tenemos mucho diálogo y tenemos mucha lectura del lenguaje corporal por eso es que tal vez la virtualidad nos obliga a estar superponiéndonos por momentos en algunos aportes no, más que nada en relación a lo que están planteando en el chat digamos no se apresuren hay una primera instancia que es lo que nosotros estamos abordando que es todo lo que tiene que ver por el andamiaje de las OMICS y cómo se lleva adelante este primer paso del reclamo administrativo ante el Estado donde nosotros le pedimos al Estado que nos asista como consumidores porque nosotros partimos de la base de una vulnerabilidad estructural que nos pone en un lugar diferente al del proveedor cuando transitamos ese camino si no tenemos un resultado positivo ahí va a intervenir el juzgado de faltas como un organismo posterior que va a encargarse de analizar todo este procedimiento y de ver qué corresponde a los fines de la aplicación de la norma pero esto va a formar parte de un encuentro posterior donde va a estar Fernando compartiéndonos su experiencia más que nada por eso pero no Fede dale a partir de acá digamos no 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 era esa aclaración porque estaban en un momento pareció como una confusión entre el juzgado de faltas y la OMICS no nosotros estamos abocándonos en este primer momento donde nosotros como consumidores tenemos una situación de conflicto con un proveedor que es en el caso de la denuncia y tenemos que elegir un camino esta alternativa ya se las dio Fede y a partir de acá decimos bueno elegimos el camino del reclamo administrativo que se sube una vía por la cual se puede iniciar un procedimiento de esta naturaleza otra vía cuál es la actuación de oficio que también les estaba explicando Fede y que tiene una naturaleza de poder de policía diferente un ejercicio del poder de policía diferente por parte del Estado agrego algo que no dijimos al comienzo cualquier consulta o duda que tengan para que la trabajemos todos juntos porque la idea es que lo trabajemos todos juntos se lo pueden enviar a la Verónica a la coordinación más que se escucha bien se escucha perfecto bueno se lo envían a Verónica por privado amén de todos los aportes que están haciendo por el chat que son buenísimos pero por si tenemos alguna duda o algo que querramos trabajar por ahí se repiten muchas personas y después Vero lo revisa y vamos trabajándolo la idea es trabajar cada tema Gabriel la pregunta si la OMIC es provincial no las OMIC van de la mano de esta digamos de este traspaso que hace la provincia a los municipios para que cada municipio territorialmente atienda todos los reclamos de defensa del consumidor no solamente tomar las denuncias sino que en cabeza de esta OMIC también está la formación de los consumidores o sea las OMIC también deben lanzar mejor dicho campañas de concientización informar al consumidor ¿bien? Chico ¿nos puedo molestar un segundo? Sí, Vero más allá de las de las preguntas que son sumamente interesantes y que las vamos a formular al final de la charla de lo que yo observo en el chat es que quizás tengan un poco confundido el tema de la actuación de los MIR con agotar la vía administrativa que no tiene que ver con la ley de defensa del consumidor son tan amables ustedes de aclararlo porque quizás avanzamos me parece que estamos confundiendo los trámites y es importante que tengan claro eso eso solito las demás consultas las hacemos al final en realidad Fede tomó la aposta un segundito ¿te parece? el tema del agotamiento de la vía forma parte del procedimiento de consumo pero al final del camino digamos nosotros iniciamos con toda una gestión administrativa entre la OMIC para hacer el reclamo se presenta digamos muy simplemente es todo lo que vamos a abordar ahora una posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes hay un espacio de diálogo y de convergencia para llegar a que a la satisfacción del consumidor a través de este anclaje administrativo de colaboración ¿sí? pero a partir de ahí hay una segunda instancia donde participa el juzgado de faltas que es el que resuelve esta cuestión si no se llegara a un acuerdo y finalmente ahí es donde hablamos del agotamiento de la vía para pasar a la sede judicial ¿sí? recién ahí hablamos de agotamiento de la vía hasta acá estamos hablando del camino del reclamo administrativo ¿ahí está hecha la aclaración? pero sí, sí genial muchas gracias no, no de nada el procedimiento de consumo el procedimiento administrativo de consumo es bastante digamos es bastante movedizo para decirlo de una manera porque hay muchos juegos porque se busca digamos se busca una conciliación pero después se busca una sanción para el proveedor que incumple digamos entonces ahí es como que el consumidor digamos salvo los casos que pide daño directo sale del reclamo digamos y sigue el estado en su faceta punitiva con el proveedor entonces y ahí sí va de la mano el agotamiento de la vía administrativa pero un tema que todavía se va a trabajar en todo el seminario pues es un tema que siempre presta confusión vamos poco a poco vamos vamos a volver al principio o sea si vamos al pasitos de bebé vamos a dar o sea vamos de a poquito la idea es difícil para todo el mundo esto es un tema que es muy difícil para entenderlo bueno tenemos un consumidor que va a reclamar ¿bien? va a ser un reclamo administrativo ¿qué vías tiene? ya lo dijimos tiene todas las vías abiertas no tiene puede iniciar el primer día un daño sin perjuicio sí puede puede ir si es un si es un servicios públicos puede ir hacia el órgano que controla al prestador sí puede ir no tiene problema puede ir tiene todas las vías abiertas pero nosotros vamos a ver la cuestión en la actuación en la oficina de defensa consumidor así que lo vamos a situar ahí a nuestro consumidor lo vamos a poner en lo mic ¿qué posibilidades tiene? bueno lo primero que es va a tener que hacer una denuncia perfecto ¿cómo es la denuncia? hay dos maneras ¿bien? sin pandemia estamos hablando ¿no? la primera manera es presencial completando el formulario el formulario se puede encontrar en la página web del municipio bien se descarga y se completa o también se puede desde hace un tiempo hacerlo a través de la ventanilla única federal ¿bien? que tiene más o menos las mismas las mismas funciones porque la única diferencia es que se hace vía internet se completa digamos la prueba se agrega ahí escaneada pero luego tiene el mismo procedimiento porque llega a la oficina se forma el expediente y ahí empieza a hacer el recorrido por lo tanto la idea nuestra primero que tenemos que saber es que necesitamos un formulario para hacer la denuncia ¿bien? es fundamental el formulario ¿no puedo escribir una demanda y hacer como si fuera una demanda? sí, podés pero el formulario igual lo vas a tener que completar ¿por qué? porque el formulario tiene ciertos requisitos administrativos que primero facilita el caso en el consumidor para que el consumidor sepa entienda ¿bien? pero a su vez digamos tiene partes a rellenar por parte del personal digamos por ejemplo la fijación de la audiencia que la fijación de la audiencia se da el mismo día que la denuncia queda firme digamos que la denuncia efectivamente es recepcionada entonces ¿podemos hacerlo en un escrito aparte? sí, no hay problema podemos hacerlo pero sí o sí vamos a tener que agregar este formulario para llevarnos después la copia en la cual queda sentada la fecha de nuestra audiencia ¿bien? sí un aporte el formulario que bien vos decís es en el caso nuestro un requisito para el inicio tomando en consideración por ahí la multiplicidad de asistentes es un paso a paso es un conjunto punto de recaudos que nos permite a nosotros esquematizar nuestra denuncia por eso es importante nosotros tenemos un modelo de formulario en otros municipios habrá otro seguramente a nivel nacional se manejan con otro formulario la idea es que esquematice los momentos o los distintos puntos en los que tenemos que poner el acento ¿para qué? para que el que recibe esa denuncia tenga claro ¿qué es lo que nosotros queremos reclamar? porque no nos va a tener al lado para contarle qué es lo que dice ese papel ¿sí? perfecto vale esa aclaración entre las cosas que dice Ceci que va a tener obviamente este formulario vamos a tener los legitimados activos y pasivos digamos el consumidor identificado que hay una mención muy importante que me hizo Ceci hoy a la tarde es lo importante que los datos de este consumidor estén estén correctamente explayados que estén los datos actualizados porque muchas veces se utilizan los datos del consumidor para luego cumplir con el espíritu de la norma para buscar esta conciliación que la vamos a poder buscar en todo el procedimiento la conciliación siempre la posibilidad de solucionar el tema y conciliarlo está en todo el proceso con diferentes efectos pero en todo el proceso vamos a tener esta posibilidad de conciliar la empresa en cualquier momento previo lo verán en su momento con Fernando a la sentencia del juez de falta previo a ese acto administrativo la empresa va a poder conciliar en todo momento porque lo que se busca es lograr una real reparación de ese consumidor en particular bien vamos a tener obviamente legitimados pasivos digamos vamos a tener la individualización en caso de que sean personas jurídicas o personas físicas de la persona con los datos con la importancia del domicilio algo muy un requisito muy importante sobre todo por ese famoso artículo 48 y la sanción por incomparecencia vamos a tener la determinación de los hechos bien que ocurrieron bien y tengo una pregunta sé si es importante que estén las normas infringidas a ver generalmente los consumidores no van de la mano de un profesional con lo cual esa función la cumple la oficina que recibe la denuncia la determinación de la norma no está en cabeza del consumidor o usuario que ve su derecho lesionado sino que es función de la administración suplir ese espacio yo lo que lo que quería aclarar respecto del tema de la presentación de las denuncias es que es muy importante toda la prueba que esté al alcance del consumidor y que se pueda acercar para que el organismo tenga a su alcance el camino recorrido por este consumidor para poder hacer una adecuada citación y una convocatoria que le permita llegar a una solución rápida del conflicto ¿por qué decimos esto? Fede porque ¿cuál es el primer paso que va a tomar la oficina? Y la oficina digamos la oficina verifica los requisitos de verifica los requisitos de la denuncia va a tomar la prueba como dijo Ceci esta prueba digamos rige el principio de informalidad con ese consumidor que trae la prueba que puede acercar y agrego algo Ceci por eso es muy importante digamos tratar de documentar todas las interacciones previas volvemos a hacer hincapié sobre esto porque a veces por los medios de comercialización o de brindar ese servicio a las empresas medio como que huyen digamos de esa documentación entonces es muy importante documentar tener números de reclamos tener personas que atendió presentar papeles por escrito aunque sean notas simples sino carta de documento siempre es ideal la carta de documento siempre ahonda a la denuncia de la carta de documento porque muchas veces no está contestada entonces ya el deber de información surge palmario digamos pero la importancia de que esté documentada toda esa interacción y con eso que va a hacer la oficina bueno la oficina va a recibir la denuncia y va a fijar una primera audiencia de conciliación bien sabemos que obviamente el proceso no es un proceso inmediato no es que la audiencia va a estar fijada en el primer día pero se va a notificar al consumidor en el acto se recibe la denuncia se notifica al consumidor en el acto pero que vamos a hacer vamos a tener que notificar a la empresa o al proveedor mejor dicho proveedor proveedores denunciados bien entonces en ese caso que es importante en el primer paso llevar tantas copias como proveedores denunciados tanto del formulario como de la prueba que acompañemos siempre se pregunta puedo acompañar más prueba que la documental cabe aclarar como dijo Ceci que la documental que acompaña al consumidor no se le exigen ciertos requisitos que al proveedor después vamos a ver que sí ¿por qué? y por esta cuestión de la informalidad del derecho administrativo por esta desigualdad que tiene el consumidor que por ahí no va a atraer todos tenemos que pensar en los niveles digamos de reclamo que hay y la posibilidad y la vulnerabilidad de las personas por ahí frente a los reclamos que no es tan fácil que tenga todos los papeles entonces hay este principio de digamos de simpleza para el consumidor y todas esas copias digamos se van a remitir al proveedor ¿para qué? ¿para qué Ceci? Bueno a ver primero que nada no olvidemos que digamos el artículo 4 de la ley 24.240 nos exige que esta información que se brinda al consumidor en la relación de consumo sea principalmente por escrito salvo que este lo exima de brindarse en esas condiciones ¿por qué hago esta aclaración? porque Fede bien dijo recién que a veces el consumidor no tiene a su alcance la documental necesaria para acreditar todos los extremos del vínculo y la relación de consumo y la contratación ¿por qué? porque el primer defecto informativo que se presentó o el primer motivo de reclamo tiene que ver con esta situación en que hubo como una deficiencia en la entrega de la documentación que acredita la relación que efectivamente se mantuvo entre el consumidor y el proveedor o los proveedores como bien dijo Fede porque se puede denunciar a más de una persona que haya participado tanto en el negocio jurídico como en la cadena de comercialización ahora ya yendo a la pregunta que me hizo Fede la pregunta era ¿por qué? que sí sí interrumpo un minuto que vi algo que obviamente la oficina va a hacer un análisis sobre la existencia de una relación de consumo bien obviamente también sobre que la persona venga a denunciar esté sea parte de esa relación de manera directa indirecta eso se verá obviamente digamos tenemos que recordar el incluido pro consumidor entonces en muchos casos no es tan claro digamos la relación de consumo o por ahí hay algunos grises pero siempre se busca digamos la posibilidad de defensa frente a un consumidor que reclama y después se verá de última se iniciará el procedimiento administrativo y se verá y se dilucidará la cuestión sí acá hay dos cuestiones a tener en cuenta una la OMIC lo que hace es el primer paso que hace es brindar el escenario necesario para que las partes puedan llegar a un entendimiento y sea lo menos costoso para el proveedor y el consumidor se lleve una satisfacción contra el reclamo que hizo a Vinitio ese es el primer tema considera en ese escenario cuando el consumidor acerca toda la prueba define a quien está reclamando el proveedor que debe hacer con esa información que recibe cuando recibe la citación audiencia recibe la citación audiencia recibe la denuncia recibe la prueba ¿para qué? ¿para guardarla y leerla luego de la audiencia? no la idea es que este proveedor con todo esto trabaje ese tiempo que tiene en el medio entre que recibe la documental para la citación a la audiencia y la fecha de la audiencia para que esa audiencia sea tenga un resultado eficiente ¿qué queremos decir con esto? que trabaje con la empresa para llevarle algún tipo de respuesta o respuestas explicativas o alguna propuesta conciliatoria o alguna posición asumida respecto del conflicto puede también defender su posición no estamos hablando que siempre el consumidor tiene razón pero tiene que presentarse la empresa a brindarle determinado nivel de explicaciones para que el consumidor no vea agravada su situación más allá del reclamo que tuvo que hacer porque a su vez se presentó una audiencia y esa audiencia estuvo vacía de contenido fíjense que desde el punto de vista del consumidor también es otro esfuerzo más poner en marcha la asistencia a una audiencia pedir permiso generalmente en el trabajo ahora también puede suceder que esta denuncia o este reclamo que hace el consumidor no tenga sidero y sea evidente que no hay espacio para una relación de consumo viable y ahí bueno alguna de las propuestas que se hacen de incorporación a la ley 1333 tiene que ver con alguna permisión de principios de aplicación de principios de oportunidad para que la autoridad de aplicación pueda definir si corresponde avanzar con este reclamo o corresponde dejarlo de lado y esperar a nuevas pruebas que tengan un elemento más de convicción ¿no? Fede Exactamente Ceci claramente fundamental para que esta audiencia primera audiencia si somos de la parte del consumidor prospere fundamental como dijimos constancia del domicilio domicilio fiscal buscar facturación si tenemos digamos es fundamental porque en algunos casos parece siempre y en algunos casos además la propia MIC que digamos sabe el domicilio y directamente completa ese apartado pero en algunos casos de la empresa de empresas sobre todo en las compras como dijo Ceci las domiciliarias en muchos casos son empresas que no tienen sede en la ciudad y se vuelve muy complicado para notificar y eso hace caer todo el proceso porque digamos no vienen audiencias no lo puede sancionar y obviamente el consumidor se va como pusieron recién hace un ratito se va sintiendo manoseado respecto al patrocinio letrado cabe aclarar que no es obligatorio digamos el consumidor puede concurrir sin patrocinio letrado la idea es que la OMIC asista al consumidor o sea además de participar en la sabiencia de conciliación digamos los funcionarios de la OMIC hacen las veces de una especie de defensa de los derechos consumidores porque forman parte de eso pero digamos se puede concurrir con patrocinio letrado no hay regulación de honorarios como alguien bien dijo por ahí digamos pero digamos la idea es que en primer lugar digamos hoy en día no está la obligación de concurrir sobre todo para la accesibilidad del consumidor a este procedimiento administrativo si no generaría por ahí que no se acceda al derecho bueno tenemos la posibilidad como dijo Ceci de que tenemos un proveedor notificado bien y cuáles son las opciones que tiene ese proveedor bueno en primer lugar una vez lo que dijo Ceci la idea es que el proveedor al recibir el reclamo analice analice el nombre del consumidor lo individualice como cliente de esa empresa y verifique las posibilidades de resolución del conflicto que puede haber previamente obviamente no todas las empresas lo hacen la pregunta que voy a hacer Ceci ¿puede la empresa solucionar la cuestión antes de llegar al día de la audiencia? A ver la empresa puede usar todas las herramientas que estén a su alcance si puede tener un acercamiento con el consumidor hacerle una propuesta fuera del escenario administrativo ahora ¿qué impacto va a tener el escenario administrativo? es la segunda cuestión a preguntarse porque lo que suele suceder y lo hemos visto por experiencia es que cuando llegan a un acuerdo previo a la audiencia la empresa no va y en realidad lo primero que hay que hacer es que las partes concurran manifiesten la existencia de acuerdo y permitan que la OMIC ejerce este control de legalidad sobre el acuerdo arribado y luego se pueda homologar ¿para qué? para darle virtualidad a ese acuerdo que llegaron las partes fuera del escenario administrativo porque vamos a ver más adelante que el acuerdo homologado en estas circunstancias es la que produce el efecto real de suspender el procedimiento si no tenemos un procedimiento abierto y no existe la figura del desistimiento por parte del consumidor abiertamente para que la OMIC deje de investigar o deje de avanzar entonces en ese escenario sí se puede arreglar previamente pero hay que manifestarlo en el seno administrativo para que esto tenga efectos y virtualidad perfecto habiendo concurrido la audiencia obviamente hay dos variantes mejor dicho tres variantes la posibilidad de que se lleve un acuerdo en esa oportunidad que como dijo Ceci lo va a verificar la autoridad de aplicación y en su caso va a homologar el acuerdo cerrando digamos cerrando el proceso previo a la verificación del cumplimiento eso es algo muy importante o sea cuando se celebra un acuerdo conciliatorio se homologa se le da certeza se le da veracidad queda firme pero obviamente eso hace nacer la obligación del proveedor a cumplir esa obligación y el proceso queda digamos como stand-by hasta que digamos eso se vuelva efectivo y se cumple y el consumidor quede digamos desinteresado del reclamo y otra cuestión que puede pasar es que no se llegue un acuerdo en ese momento y no tiene obvio no se me cortó ahí está ahí volviste dale me están censurando las empresas no la idea es que la idea es que bueno estábamos en la audiencia que vaya que no vaya que haya acuerdo no haya acuerdo cumpla no cumpla se homologa y vemos como digamos se verá después el cumplimiento de ese acuerdo puede haber una segunda audiencia que esto está claro digamos que no hay una limitación de audiencia puede haber tantas audiencias como la autoridad de aplicación lo defina obviamente siempre se tiene a mano el humor del consumidor y la posibilidad de solucionar el conflicto entonces digamos ahí va en la mania de la autoridad de aplicación en ver si realmente se está caminando hacia un acuerdo hacia una posibilidad de acuerdo o estamos más en conductas dilatorias del proceso entonces cabe aclarar como regla principal no hay un no hay un límite de audiencias y esto se va viendo según digamos la interrelación entre el consumidor y la empresa bien ¿qué pasa si no hay un acuerdo? sí no hay un límite pero sí o sí tenemos que hacer una o sea el piso mínimo de realización de audiencias es una después se puede avanzar y va a tener que ver con la entidad del reclamo y la complejidad en las aristas que se presenta y la cantidad por ejemplo de proveedores involucrados si hay propuesta de algunos y otros no si entre ellos mismos van tratando de neutralizar los esquemas de responsabilidad a través de las audiencias eso provoca una complejidad mayor en el quehacer del procedimiento que lleva a que tenga que realizarse más de un encuentro para conversar digamos con claridad cómo pasaron las cosas ¿no? Perfecto Ceci te agrego a ver ¿qué pasa si siempre tenemos esta interrelación que es más divertida ¿qué pasa si yo como empresa considero que el OMIC no es competente? Tengo que ir a decirlo Tengo que ir a decirlo Tengo que ir a decirlo Tongamos un ejemplo yo soy una empresa soy una aerolínea o telefonía y creo que en caso de la aerolínea para dar un ejemplo creo que el código aeronáutico es la norma que me regule por lo tanto yo no tengo que concurrir La realidad es que nuestra norma de procedimiento de la mano de la 24240 nos obliga a sancionar de algún modo la incomparecencia injustificada considerar que la autoridad administrativa no es competente para resolver el conflicto no justifica la incomparecencia sino que lo que correspondería hacer es que la empresa utilice ese espacio como una de las instancias más de defensa se presente escuche cuál es la posición que asume tanto el consumidor como la oficina y plantee si se quiere en esa instancia el tema de la competencia que luego reiterará eventualmente al momento de ejercer su defensa al momento de presentar el descargo Perfecto planteamos la hipótesis de que la empresa vaya a cuerda planteamos la hipótesis de que la empresa va y se pide una nueva audiencia planteamos la hipótesis de que la empresa no va en caso de que la empresa no va y está debidamente notificada se procede a la formación de un expediente administrativo conocido como el 48 artículo 48 de la 13-133 que plantea esta infracción formal de sanción por el desmedro del proceso digamos la norma que dice bueno hay un proveedor que no tiene interés por el proceso y en eso tampoco tiene interés en conciliar en solucionar su problemática y eso digamos genera una infracción aparte que digamos una infracción aparte que va a tener sanciones en infracción formal lo único que va a poder defenderse ese proveedor es los justificativos de por cuáles no concurrió esa audiencia digamos amén de la cuestión de fondos sobre las infracciones a los deberes del derecho consumidor ¿qué pasa si el consumidor no concurre? ¿qué tema? nada pasa mucho pasa mucho que el consumidor realiza realiza su reclamo ¿bien? realiza su reclamo y digamos a la primera audiencia no concurre a veces por ahí fue desinteresado por ahí solucionó su problemático o por ahí tuvo otros problemas por los cuales generó que no pueda concurrir a la audiencia y ahí hay bueno ahí hay varias posturas ¿no? porque nos vamos a encontrar con un expediente administrativo abierto ¿bien? que muchos proveedores plantean la falta de interés del consumidor y por lo tanto plantean su cierre pero también nosotros tenemos que pensar que la oficina de defensa del consumidor no es una oficina que solamente está para ver el proceso sino que está para velar ese proceso velar los derechos de los consumidores entonces es discutible si nosotros vemos digamos como como bueno ahí la Silvana dice queda desierto bien ¿qué pasa? ¿queda desierto o tenemos una autoridad de plegación que tiene que tomar ahí un rol de actuar y decir bueno mira puede ser que el consumidor no haya venido vamos a hacer que venga porque necesitamos la instancia conciliatoria como dijo Ceci pero pará pará acá puede ser que haya una una sanción al derecho del consumidor y yo como Estado no puedo cerrarlo porque es como que estoy mirando para otro lado si la realidad es que la ley no habilita que la OMIC pueda cerrar o declarar desierto el reclamo por incomparecencia del denunciante entonces es lo que mencionábamos hace un rato el espacio que uno tiene para arribar a un acuerdo que es esta audiencia de conciliación por ahí viene como resultante de un camino que tuvo que recorrer el consumidor de acercamientos extra administrativos o extrajudiciales que ya fue desgastando su ánimo entonces cuando llega a la instancia de asistir a la audiencia él también está cansado del otro lado y ahí es donde reaparece este rol de la administración para acompañar y suplantar ese espacio porque vamos a suponer que el proveedor concurre a la audiencia y lo que hace es hacer una oferta conciliatoria y esa oferta conciliatoria tiene asidero porque es relativamente coherente con el reclamo que hizo el consumidor entonces ¿qué va a tener que hacer la OMIC? va a tener que dar traslado de esa propuesta para ver si el consumidor pese haber desgastado su ánimo tiene o ve esa oportunidad para cerrar el tema en forma definitiva Perfecto Sexy quiero decir algo agradezco mucho cada uno de los comentarios leo lo que puedo porque si no me pierdo pero agradezco porque la verdad que los comentarios son muy buenos nutren mucho por lo menos a mí hablando me nutren mucho porque vamos viendo los temas y les agradezco a cada uno y cada una que está haciendo aportes y está bueno que también los que puedan vayan leyendo sus aportes a su manera porque también me parece que sirve para esta charla bueno entonces Sexy tenemos una audiencia de conciliación se celebró la audiencia el consumidor en este caso fue voy a plantear una cosa digamos un extremo raro pero que yo he visto que haya ocurrido pero me encanta tirar esas cosas raras porque uno cuando ve el derecho en la facultad es como todo el caminito armado ¿no? porque tenés esta causa demanda y después cuando te parás ahí es todo raro la persona hizo un reclamo no vino el domicilio no tiene es todo complejo ¿qué pasa en el caso? nosotros sabemos que cuando comparece un apoderado de una empresa tiene que acreditar personería ¿bien? en el plazo de tres días o en la misma audiencia acredita personería representando a esa empresa ¿qué pasa si vamos a una audiencia de conciliación? se presenta Federico Martínez Bordaico se presenta todo perfecto hace una una propuesta de conciliación o por ahí sí queda ahí vigente la propuesta de conciliación o no o fijamos una audiencia y yo nunca acompaño ese poder nunca acredito que yo fui por X empresa la realidad es que tenemos que tener algunas cuestiones en cuenta el procedimiento administrativo como tal tiene la plena vigencia del principio de formalidad de informalismo o formalismo moderado con lo cual lo primero que vamos a tener que hacer es provocar algún tipo de ratificación por parte de las autoridades porque no olvidemos que esta persona que asiste a la audiencia en nombre de la empresa y que fue intimado seguramente la AMIC va a intimar y va a dar un plazo bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado pero no olvidemos que el fin del procedimiento es arribar a un acuerdo y vamos a suponer que esta persona que carecía de poder y no tenía acreditados los títulos que lo hacían representantes de la empresa hace una oferta y esa oferta de conciliación es satisfactoria para el consumidor entonces ¿cuáles son las alternativas que tiene la AMIC? ¿desechar ese acuerdo por falta de documentación que acredite o puede dar lugar a que se presenten los créditos suficientes para que esta empresa pueda satisfacer al consumidor? La realidad es que sí como dice en el chat a veces se usan como elementos dilatorios hay distintas estrategias que usan las empresas o a veces la base la sede de la empresa no está acá no está en la ciudad donde se está llevando adelante el procedimiento hoy en día con todas estas alternativas que se están planteando de virtualización del procedimiento esto permitiría que los poderes se manden por correo que la forma de acreditación de la personalidad sea mucho más dinámica y que a veces hasta se fijen procedimientos de acreditación previos como hay registros de poderes en varias oficinas y que ya no necesitan que vayan y lleven la documentación a las audiencias pasa mucho que en el registro de poderes va un colega que no está en ese registro hecho que justo en ese no está entonces hay todo un tema con eso lo aclaro porque me parece que va en la mano del ejercicio que está bueno saberlo porque eso podría culminar con un 48 por incomparecer ya en la empresa y eso directamente le va a leer al abogado a decirle che no presentaste el poder me parece importante con eso como cuando también en muchos casos se notifican por ejemplo al domicilio constituido en la primera audiencia y el abogado no contesta me parece importante aclarar eso para que quede bueno Ceci hay acuerdo homologa la empresa tiene que cumplir está ese plazo de cumplimiento es importante eso es importante que la homologación tenga el plazo de cumplimiento eso para que no quede en el aire porque si no le vamos a retribuir al consumidor tal tal cual cosa cuando cuando haya ganas entonces queda ahí dando vuelta entonces volvemos a las cuestiones de la dilatación del proceso hay que intimar a la empresa que diga en qué plazo lo va a cumplir digamos y empezamos con un papeleo que yo siempre digo que estamos llenos de papeles entonces terminamos de un tema que es de nunca acabar por lo tanto se acuerda se pone un plazo para el cumplimiento del acuerdo se cumplió se archiva no se cumplió y la empresa cuando vos lo intimás para que acredite el cumplimiento porque lo que se hace es intimar che mirá acá dice el consumidor obviamente siempre es previo una denuncia del consumidor imagínese que con el caudal de denuncia no es que la empresa va chequeando en algunos casos en causas específicas sí pero realmente el consumidor viene y dice che al final no me cumplieron entonces ¿qué se hace? se intima la empresa y muchas veces la empresa ¿qué hace? retoma la discusión sí bueno pero señor González hay cosas que no entonces ¿cómo estamos discutiendo de nuevo? si ya habíamos acordado eso genera una nueva infracción formal ¿por qué? porque se va a hacer en muchos casos como dijimos está la infracción formal de la incomparecencia que ahí vamos a tener un artículo 48 por no concurrir a la audiencia y también tenemos este expediente por incumplimiento de acuerdo ¿bien? que también es una infracción que lo único que la empresa puede demostrar es cumplí o no cumplí no hay mucho más juego porque aunque diga no cumplí por ya tenemos problemas digamos entonces esas dos herramientas que nos trae la 13 a mi criterio me parecen fundamentales porque son dos infracciones que acotan el nivel de discusión ¿bien? y son importantes también como digamos como buscando que el proveedor digamos tenga una actuación dirigente en el proceso administrativo tengamos en cuenta que en estas situaciones en que hay un acuerdo homologado un acuerdo cerrado y homologado que suspendió el procedimiento su incumplimiento agrava la situación del proveedor ¿por qué? porque en realidad duplicó la frustración de la expectativa por parte del consumidor el consumidor vio frustrada su expectativa al momento de llevarse adelante la relación de consumo y vio nuevamente frustrada su expectativa porque pensó que había culminado y resuelto en forma satisfactoria el conflicto a través de un acuerdo y sin embargo este fue incumplido entonces la ley como bien dijo Fede agrava la situación desde que inicia o obliga a iniciar una imputación independiente por el incumplimiento pero deja subsistente y latente esta infracción original para que se agregue a esta situación general de los proveedores dos cositas se agregó en qué artículo está en el 48 incumplimiento de acuerdo y comparecencia está en el mismo artículo de la 13 bien ahí Anabella me reafirma y otra cuestión importante para decirles que la autoridad de explicación no está obligada a homologar homologó bueno para qué me metí homologa si considera que digamos a su criterio alcanza muchas veces pasa que el consumidor luego del desgaste de las audiencias dice bueno en criollo más sí sí dame durante 10 años me sacaste 50 centavos dame 2 pesos y le arreglamos ¿por qué? porque quiere cerrar porque no quiere ir más pero la autoridad de aplicaciones tiene la posibilidad de decir no, no, no no cerramos seguimos o se procede a francionar que bueno después es otra cuestión se entiende hasta ahí pongan dos alguno me ponga así si me ponen sí ya estoy perfecto perfecto Matías listo si no entienden algo a Mumare y a Molina le preguntan todo nosotros nos lavamos las manos decimos no, no sé nosotros explicamos todo listo, listo ya está ya está ya se entendió ya está muchas gracias bueno bueno ¿qué pasa Ceci? bueno dijimos el cuentito fue hermoso el consumidor está contento concilió cerramos pero no es la mayoría de los casos por ahí esto y muchos de los casos terminan con una autoimputación o sí por ahí hay mucho índice de conciliación o en su momento había bastante hay un porcentaje alto sí hay un porcentaje alto de índice de acuerdos y las causas que llegan a instancia de resolución son aquellas más complejas o aquellas donde las empresas proveedoras quieren marcar una posición definida o en relación a la competencia o en relación a una situación en particular ¿por qué? porque lo hacen de cara a la réplica de los reclamos por consumidores en igualdad de situaciones pero bueno la situación que nos toca plantear ahora es aquella en la que no hay un final feliz primario para el consumidor y todavía le queda un trayecto para recorrer que tiene que ver con que aún habiendo transitado las audiencias o por incomparecencia al proveedor o porque habiendo comparecido no dio ninguna respuesta satisfactoria aún mediando intimación de la oficina de defensa del consumidor que a veces sucede que en el medio intiman a traer una respuesta o acompañar documentación el consumidor no ve satisfecho sus derechos entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo que tiene que hacer la OMIC ante una situación así? agrego algo que leí agrego algo que leí porque soy muy chusma del chat muy chusma ¿qué pasa si la OMIC no me toma la denuncia? perfecto vos ahí tenés la posibilidad obviamente de que por escrito te expresen por qué no te la toman y siempre la mayoría de los municipios tienen por ejemplo la oficina de la Defensoría del Pueblo que lo que hace es digamos intervenir frente al particular y un organismo del Estado que no dé respuesta entonces en muchos casos se hace en Mar del Plata se hacía bastante que la Defensoría del Pueblo en su momento estaba nuestro amigo Fernando Risi se reclamaba digamos llamaba a la oficina y por qué no la están tomando y había un reclamo ahí digamos para ver por qué no te toman la denuncia obviamente hay que ver los casos si corresponde o no corresponde porque obviamente eso se agota y puede ser que digamos vos reclames también podrías reclamar ante el órgano superior al organismo de defensa consumidor que normalmente está en la Secretaría de Gobierno de los municipios muchas veces se presenta una nota directamente a la Secretaría de Gobierno reclamando un actuar ilegítimo de la oficina pero bueno como ideas te doy si hoy en día la Ventanilla Federal evacúa también un poco o resuelve porque vos lo que no te toman por derecho en la oficina lo podés incorporar a través de la Ventanilla Federal y ellos van a recibir igual el reclamo y va a estar esta necesidad de expedirse que dice Fede de tener que manifestar de algún modo u otro cuál es la posición que asume el Estado frente a ese reclamo que ya fue incorporado ¿bien? perfecto bueno ¿qué pasa qué pasa con bueno ahí Pablo que es el director de Alvarado dice que fundamenta por escrito muy importante fundamenta ha pasado casos que sobre todo por ahí que no había competencia directa del municipio o actuaciones por ahí que no son parte que también se rechazaron por escrito en Mar del Plata bueno ¿qué pasa? por razones de discrecionalidad de la autoridad no olvidemos que estamos en el ámbito de un procedimiento administrativo con lo cual la autoridad tiene un margen de discrecionalidad si ve que no están dados los elementos que prevé la ley para avanzar con con el reclamo ¿no? respecto a la última pregunta y ya nos metemos en autoimputación porque si no ponemos los fideos y comemos mientras damos en el caso la revisión se hace en el momento nosotros lo contamos como algo rápido que la denuncia es recepcionada pero a veces son varios días que el consumidor va generalmente digamos si es personal ¿no? se lo hace que lo complete en la casa o con un abogado si tiene un abogado digamos ahí se hace esa revisión y se da en el momento cuando es fácil o sea si viene una empresa que viene con una factura de cualquier empresa de telefonía y reclama y viene como cliente es claro que es consumidor es claro que la empresa en algún punto es proveedor en los términos del artículo de la ley entonces bueno ya me parece que es más mecánico y además por la repetición de casos va generando que uno ya sepa más o menos cuál va cuál no va pero vamos a la autoimputación que es importante ¿qué voy a decir respecto a la autoimputación que es fundamental? lo primero porque siempre la confusión está ahí no es una sanción por sí misma no es una sentencia no define la cosa digamos si la queremos emparentar yo me acuerdo que Mumare cuando yo laburé es el acto acusatorio acto acusatorio siempre me decía Mumare me decía flaco no sé por qué es flaco pero bueno me decía flaco compararlo mucho con parte del proceso penal digamos esa idea de que esta oficina esto MIC que va a ser este acto acusatorio va a ser las veces de un fiscal digamos que verifica una conducta ilegal en este caso nos vamos al ámbito de defensa del consumidor digamos hay una oficina que digamos no habiendo podido conciliar dice bueno ahora que no conciliamos ahora voy a verificar la conducta del proveedor a ver cumplió con el deber de información cumplió con el deber de buena fe del 37 la publicidad es correcta en el caso de publicidad si es un servicio financiero se va a fijar en el 36 de la ley nacional digamos va a ir chequeando y va a ser un acto acusatorio no va a terminar la cuestión no va a cerrar solamente va a acusar a un proveedor de interacciones a la ley acusar ¿bien? ¿Ustedes hay algo para agregar? Va a ser un recorrido sí va a ser un recorrido desde la denuncia hasta el momento en que se cierran las audiencias y va a analizar cuáles son los hechos que denunció el consumidor cuál es la prueba que acercó cuál fue la conducta asumida por la empresa y cuál fue su rol en la asistencia a las audiencias vino con una actitud proactiva tenemos un montón de jurisprudencia que nos sostiene que en realidad hay que analizar esa conducta procedimental de los proveedores para ver si ellos acompañan la vigencia del proceso con una actitud proactiva y acercando los elementos que tenga a su alcance de la mano del concepto de carga dinámica de la prueba va a ser todo ese recorrido hasta llegar a ver en qué normas de la ley de defensa al consumidor se subsumen en estas conductas tenidas por ciertas en la conducta de los proveedores del o los proveedores y eso va a ser el contenido básico que va a tener que tener sí o sí el autoimputación un recorrido de los hechos una subsunción jurídica o normativa en el derecho la prueba de la que se vale la autoridad para considerar que presuntamente se encontró infracción a tales normas y luego hay una parte que nosotros no abordamos todavía y que veo que estamos bastante justos de tiempo y se va a complicar ¿qué pasa si el consumidor en el ámbito de todo el trayecto que fue transitando mencionó al daño directo? A la pasada dijo daño directo en una época había en una época en los formularios estaba todo el reclamo y en un momento en otra lapicera decía daño directo como diciendo bueno son los reclamos lo les son a algún lado y lo reclamo que es la realidad por eso tenemos que acercar un poco el derecho a la gente porque la gente ve bueno daño directo y lo reclamo y bueno y vemos qué pasa obviamente me parece que explicamos un poquito todo lo de autoimputación y después vamos al daño directo así lo separamos ¿te parece Ceci? Sí, sí, perfecto pero no olvidemos de machear porque acá vamos a tener que hablar del tema sí daño directo están siempre ahí dando vuelta y uno de los problemas mayores con el daño directo es lo que dice Ceci está en la ley nacional pero nunca se bajó a la 13 entonces lo cual se hizo una construcción respecto al procedimiento de daño directo digamos se hizo respecto digamos se lo hizo de manera en el ejercicio pretorial exactamente bueno vamos a tener este autoimputación dijimos que es un acto acusatorio no cierra la cosa no le da la razón a nadie solamente verifica la infracción de una conducta lesiva a la ley bien acto acusatorio recuerden que es un acto administrativo tiene que cumplir ciertos requisitos y va a proponer la sanción eso es clave digamos no solamente va a decir va a tener considerandos y va a decir todo lo que pasó va a desarrollar va a decir dónde cree él digamos este director cuando cumple o directora y va a decir hay que sancionar y va a hacer hincapié en las normas por las cuales él cree que hay que sancionar por las cuales él acusa bien y va a proponer un monto de multa por eso es importante toda esta cuestión de la razonabilidad de ese acto así bien no resuelve la cuestión de fondo tiene una razonabilidad por eso a veces el consumidor se enoja y dice no pero pará Movistar me hizo esto le hace esto a miles de personas y le van a aplicar una multa de 10 mil pesos bueno hay que ver la razonabilidad de ese acto que se ajuste al caso particular obviamente siempre se tiene en cuenta la conducta total de la empresa pero como dijo Ceci los hechos que vamos a hablar en ese autoimputación van a tratar sobre el expediente no sobre las sobre todas las demás cosas bueno como este acto acusatorio obviamente lo que vamos a dar Ceci ¿qué es? traslado vamos a poner en conocimiento de las firmas que estén imputadas no sancionadas sino imputadas como remarcó Fede hace un rato sobre cuáles son los extremos de la imputación ¿y para qué vamos a hacer esto? ¿qué le tenemos que acompañar? le tenemos que acompañar el contenido íntegro de la acusación ¿para qué? para que el proveedor dentro del plazo que le da la ley que son cinco días hábiles se presente y que haga ejerza primariamente su derecho de defensa hasta este momento más allá de que tuvo oportunidad de acercar pruebas de realizar propuestas de dialogar con el consumidor de acompañar el procedimiento de la forma más proactiva posible lo cierto es que él no está defendiéndose el momento de la defensa propiamente dicho es el momento del descargo ¿por qué? porque es a partir de la imputación que surge o nace esta defensa por parte del proveedor Ceci le contesto a mi amigo Leandro uno también llamado Coqui en las épocas de la facultad cinco días hábiles para digamos cinco días hábiles y se le da la empresa para contestar el descargo Sí, sí ahí lo decía Andrea también Perfecto Bueno y ahora Fede ¿qué va a tener que hacer? La empresa cuando ejerce plenamente su derecho de defensa Bueno a la empresa le va a llegar esta cédula con todos los alcances de la imputación obviamente muchas empresas dicen pero no me volvieron a acompañar lo que dijo el consumidor no eso no se acompaña más si usted ya estuvo en la audiencia usted ya presenció la audiencia ya pudo ver el expediente esa idea de oportunidad procesal cómo fue avanzando digamos ya a ese momento ya la empresa tiene que saber lo que dijo el consumidor y se va a hacer el autoimputación y la empresa va a contestar tiene cinco días como dijo Ceci y qué prueba van a poder acompañar bueno ahí hay todo un tema ¿bien? obviamente la rigurosidad que se exige en la prueba no es la misma que para el consumidor ¿bien? entonces con el descargo se va a acompañar la prueba documental Ceci que tiene que ser original o copia debidamente certificada perfecto si no la realidad es que la OMIC nos va a rechazar esa oferta o ese ofrecimiento probatorio y lo va a hacer mediante un acto administrativo del cual también me va a tener que notificar ¿por qué me va a tener que notificar? porque la misma norma que me impone que sea original o copia debidamente autenticada también me da la oportunidad de cuestionar este rechazo por falta de condición de originalidad de la norma se presenta mucho esta situación cuando lo que se acompaña son impresiones de web o de sistemas informáticos que posee el proveedor ¿por qué? porque es bastante dificultoso distinguir entre el original y la copia simple porque es una impresión no pasa de eso cabe aclarar que ese medio probatorio esa resolución que deniega la prueba puede ser como dijo Ceci tiene un recurso de reconsideración frente a la misma autoridad en el caso de Mar del Plata la oficina de defensa del consumidor digamos entonces toda la etapa probatoria que estamos hablando se da en la oficina de defensa del consumidor o sea la oficina de defensa del consumidor hace la autoimputación la oficina de defensa del consumidor recibe ese descargo rechaza la prueba y si en caso de que la empresa presente un recurso va a resolver esa misma oficina sobre si procede o no el recurso bien amén después de las miradas que va a tener el contencioso administrativo el día de mañana en caso de llegar el expediente a esa instancia por bueno el cumplimiento del debido proceso digamos eso es otra cuestión pero vamos a tener siempre frente a la prueba denegada vamos a tener este recurso de reconsideración a mí se me entrecorta bueno ¿cuánto es el plazo de probatorio? 10 días hábiles que puede ser prorrogado por 10 días hábiles más en caso de presentarlo entonces volvamos tenemos 10 la prueba se va a producir en 10 días hábiles 5 días hábiles para presentar el descargo ¿qué prueba? documental ya sé si nos contó todo lo que tiene que tener documental y todo lo que va a pasar ¿puedo acompañar otras pruebas? si soy abogado de la empresa sí puedes acompañar otras pruebas totalmente hay una amplitud probatoria en eso obviamente siempre tiene que ir frente a los hechos digamos no podemos acompañar pruebas que no tengan nada que ver con los hechos o no pongan en jaque el auto de imputación que en muchos casos también se rechaza alguna prueba en algunos casos por ser inconducente ¿bien? entonces ¿qué otra prueba puedo acompañar? también es cierto que estamos estamos ante un procedimiento de características sumarísimas tiene que ser rápido tiene que ser ágil tiene que buscar una satisfacción o una resolución en un plazo breve para el consumidor digamos ese es el espíritu de la norma el espíritu de la norma no es que el procedimiento administrativo sea interminable sino que esto fluya de manera bastante ágil y que se puede optar por un camino u otro sea por llegar a una solución a través de un acuerdo o sea a través de la imputación y eventualmente la aplicación de una sanción en sede administrativa entonces en este contexto por ejemplo todo lo que tiene que ver con el ofrecimiento de testigos tiene que incorporarse no solo los datos de los testigos sino el interrogatorio al cual se los va a someter a los testigos para que esto permita agilidad y evitar las dilaciones vinculadas a la prueba ¿sí? perfecto testigos se pueden acompañar igual que hay un aumento de oficios son tres testigos como bien dijo Ceci se acompañan el interrogatorio y después la autoridad de aplicación te fija el día ¿bien? en el cual se comparece para para dar la prueba testimonial se puede por informes que también tienen que saber que toda la prueba carga en cabeza del proveedor o sea el proveedor va a ser aquel que tenga que producir la prueba o sea en el caso de oficios el proveedor va a diligenciar el oficio en el 90% de los casos sobre todo porque hace a las veces su derecho de acreditar su cumplimiento a la norma ¿bien? bien Ceci pericial también se puede pericial en muchos casos con la prueba pericial obviamente digamos los gastos del perito van en cabeza de la empresa y en muchos casos ha pasado que la oficina o por ahí en su caso Fernando también el juez de falta pida asistencia por ejemplo a organismos del estado como las universidades nacionales yo recuerdo un caso que había un análisis de un de un de un de un producto digamos comestible y se pidió a a ingeniería que haga un análisis que verifique la calidad de ese producto amén de los peritos que acompañan la parte que obviamente corre los gastos a cabeza de la proveedora ahí pregunta Julián en realidad la prueba es a cargo del proveedor porque el proveedor es quien está ejerciendo su derecho de defensa en esta instancia o a través de esta presentación la realidad es que el consumidor ya presentó su prueba al principio o sea esto inicia con un reclamo del consumidor con la prueba que agrega entonces ya tenemos un poco claras cuáles son las cartas con las que está jugando el consumidor desde el inicio acá es el momento en que el proveedor que ofrece toda la prueba para defenderse de esa autoimputación lo pueda o pueda producir o pueda acompañar o pueda llevarla adelante ¿para qué? para que este ejercicio del derecho de defensa sea pleno ¿bien? sí sobre cerrado los testigos del interrogatorio sobre cerrado testimonial quiero agregar algo que me parece clave que es algo que siempre los abogados lo planteaban en la oficina o lo siguen planteando es que en principio sacando el daño directo hacemos como que el daño directo nunca existió ¿bien? el consumidor bueno Clari está poniendo ahí el consumidor ya no participa Leo de Clari digamos el consumidor en esa instancia de auto de imputación estaría quedando fuera del proceso ¿bien? ¿por qué? porque el Estado abroga sus derechos o sea el Estado va a buscar la sanción del proveedor ya tratamos de conciliar no pudimos no pudimos con la S sin que me la coma no pudimos ¿qué pasa? el Estado va a sancionar digamos busca la sanción ya no busca digamos la conciliación que igualmente se puede tener lugar la conciliación después de todo este proceso que ahora lo vamos a aplicar pero en principio para que se entienda el consumidor se traba ¿se traba? se traba una relación no, no, no se traba una relación entre Estado y proveedor digamos esa es esa segunda etapa en esta segunda etapa entonces ¿qué tenemos que entender con esto? pero mi cliente va a querer que la multa vaya a él la multa en principio sacando el daño directo si no hay daño directo estamos hablando de los casos que no hay daño directo si no hay daño directo va a haber en el final del camino va a haber una multa a un proveedor por una conducta lesiva pero no va a haber un resarcimiento con esas palabras para el consumidor salvo el caso del daño directo que viene a mezclar todo eso que es una gran herramienta pero bueno para que se entienda en los casos generales si no hay daño directo el Estado agarra el conflicto sanciona al proveedor y el consumidor quedaría afuera que en esos casos en su momento yo me acuerdo que en la oficina la gente iba y decía bueno está bien no conciliamos pero ahora ¿qué vamos a hacer? y ahora tenés que ir a la acción judicial ya podrías haber ido antes y ahora como la conciliación que buscamos acá no se logró ningún efecto andate digamos ya a iniciar a la acción judicial ¿se entiende? eso lo digo para que se entienda estoy sacando el daño directo que estuviera el daño directo sigue una especie de proceso como dijimos con Ceci no está normado pero sigue por una cuestión de la costumbre sigue la cuestión del proceso ¿bien? La realidad es que la multa siempre queda para el Estado haya o no daño directo la multa el concepto de multa porque cuando estemos en presencia de una situación donde hay una petición de daño directo que brevemente vamos a abordar también va a haber una asignación de un monto en concepto de multa más allá de lo que pudiera la autoridad considerar que corresponde en concepto de daño directo entonces la multa va a seguir siendo para el Estado y eventualmente el monto aplicado en concepto de daño directo iría al consumidor que es quien reclama Le agrego algo a Matías que pregunto Matías esto es mi opinión en mi opinión siempre digamos iniciar la acción judicial si vos ves que es viable que es potable la acción judicial siempre hay que iniciar en el primer momento porque con los tiempos que tiene la justicia y también el Estado digamos vamos a tener una dilación de las cuestiones pero obviamente siempre hay que estar atento ¿qué buscas vos? digo pasó reclamos de una persona que no le cumplen las prestaciones de discapacidad voy a la OMIC nada más no porque en la OMIC vas a tener un acuerdo conciliatorio por ahí pero va a pasar un tiempo iniciar amparo también después no importa después vas a ir agrupando los procesos digamos y viendo qué sirve qué no pero si vos vas a encontrar rápidamente que alguien te responda va a ser a través del amparo por ejemplo cuando es viable un amparo no es una causa hemos tenido situaciones hemos tenido situaciones que encaran todo junto que encaran la acción la actuación administrativa el amparo y una acción de daños por otro lado por vía de la 24240 bajo el concepto de gratuidad del proceso eso en algún punto eso en algún punto y eso en práctica también a uno como abogado del consumidor le sirve ¿por qué? porque la empresa va a tener varios procesos abiertos ¿bien? entonces la empresa va a buscar cerrar todos los procesos de alguna manera y eso sirve para encontrar una solución para el consumidor que es lo primero que buscamos nosotros digamos ¿no? me parece Ceci que ya con eso dicho podemos si querés cerramos la etapa sumarial y después nos abocamos a daño directo vale ¿qué es lo próximo que falta? después de que se produce la prueba después de que se recolectó toda la información después de que cada una de las partes acompañó todo lo que consideraba que hacía su derecho la autoridad lo que hace es cerrar la etapa que se inició con la conciliación y termina con la conclusión del sumario y lo eleva a consideración de la autoridad que esté a cargo de la resolución final del dictado del acto administrativo sancionatorio y ahí es donde en aquellos casos en que hay un juzgado de faltas que se encarga de la parte resolutiva asume la responsabilidad de analizar todas estas actuaciones y dictar una resolución en el sentido que considere pero como eso no va a formar parte de nuestra exposición vamos a dejarlo para próximo encuentro ¿qué nos quedó en el tintero entonces? Agregamos algo Ceci que Fernando lo puso por el chat el acuerdo homologado ¿bien? Bien El artículo 47 para que ustedes lo recuerden dice que el acuerdo homologado suspende el proceso hasta el cierre de la instancia conciliatoria ¿bien? Y esta oportunidad se da en este momento del cierre de sumario por lo tanto para que ustedes entiendan ese acuerdo conciliatorio va a tener los efectos de suspender el proceso o sea lo que hablamos de que se suspende la denuncia se espera el cumplimiento hasta el cierre de esta etapa conciliatoria y la etapa conciliatoria dura hasta el cierre de sumario digamos hasta esta etapa que dijo Ceci o sea el proveedor puede recibir la autoimputación proveer pruebas contestar el descargo y cuando antes de que se cierre esta etapa y se envíe la causa en Mar del Plata a Mumare se puede acordar y ese acuerdo va a tener el efecto de suspender el proceso ¿se entiende eso? espero porque es importante bien Paula contestó Nicole también Verónica también digamos entonces ¿por qué? porque a veces pasa pero ¿cómo? la empresa concilió y le suspendieron si ya lo habían imputado la ley busca la conciliación el espíritu de la ley la conciliación entonces hasta ese momento la ley dice se va a suspender el proceso y vamos a esperar al cumplimiento puede haber un acuerdo posterior o sea cuando la causa ya la tiene Fernando Mumare en Mar del Plata sí pero de eso le va a hablar Fernando en unos días nosotros hasta acá vamos a llegar a decirle que hasta esa etapa de cierre de sumario que se le dice hasta ahí dura la etapa conciliatoria por lo tanto hasta ahí se puede hacer acuerdo ¿y eso va a cerrar el proceso? sí no es justo así dice la ley porque busca ¿bien? busca la resolución del consumidor que la vía administrativa sea una cuestión de conciliación y no sea tanto buscar la sanción de un proveedor Ceci bien ¿qué pasa entonces cuando vale ¿qué pasa entonces cuando el consumidor aparte de hacer el reclamo en sede administrativa puede hacer un reclamo puntual porque tiene cuantificado el daño ese es el eje de la modificación del 40 bis ¿sí? de la ley 24.240 la ley 24.240 en cuanto a lo que hace al daño directo tuvo algunas modificaciones pero hoy en día lo que nos importa es que es este daño directo mensurable y cuantificable que va a plantear el consumidor en la sede administrativa de la cual como bien dijimos en reiteradas ocasiones no hay un procedimiento asociado que esté fijo y que la OMIC pueda decir bueno a partir de ahora vamos a seguir este paso a paso como hicimos con toda la instancia administrativa de conciliación pero en base a esto se ha provocado una posibilidad de dar a conocer cuál es el ámbito del reclamo entonces ¿qué se hace con este reclamo que hace el consumidor respecto de un daño cuantificado? Lógicamente se le da traslado ¿a quién se le da traslado? A la empresa a quien se reclama es decir al mismo proveedor respecto de quién se está llevando adelante la instancia administrativa esto quiere decir que con el descargo va a dar respuesta al daño directo depende en qué momento se lo intime y se le dé traslado al daño directo la realidad es que como está hoy previsto el procedimiento al momento de llevarse adelante la imputación esa imputación contiene a su vez una intimación al denunciante a que acompañe toda la prueba que permita cuantificar en realidad este daño directo que está reclamando que acompañe la prueba que dé crédito visto entonces el proveedor todavía no va a contar con esa información va a tener que esperar ¿qué va a pasar? van a estar transcurriendo los cinco días para contestar el autoimputación y todavía no va a tener la información necesaria para dar respuesta al daño directo entonces lo aconsejable es primero que dé respuesta a la autoimputación y una vez que se le dé traslado respecto al daño directo conteste el daño directo en cuanto a lo cuantificado Martín Martín preguntó si el consumidor puede ofrecer otro tipo de prueba totalmente lo puede ofrecer obviamente que esté a cargo de los gastos en cabeza del proveedor no lo veo tan potable digamos no recuerdo un caso que haya pasado eso por ahí el Estado sí podría arrogarse esa cuestión de facilitarle al consumidor esa prueba igualmente no es una prueba muy digamos realmente como con el consumidor se tiene esa vara tan baja para que el consumidor acredite y está la carga dinámica de la prueba como dijo Fernando hace un poquito en el chat de que el proveedor tiene en cabeza la facilidad de probar más cosas realmente no se acostumbra pero podría hay consumidores que han acompañado esa prueba sobre todo cuando las causas son grandes un tema de que haya daños involucrados en esos casos sí lo han acompañado pero no no es la regla digamos para decirlo y respecto al daño directo repasar si quieres agradecer agregar algo de eso no generalmente en particular a ver ¿cuál es este criterio de cuantificación que hay que utilizar? la cosa sobre la cual se percibió el daño por ejemplo la relación de consumo versó sobre la entrega de un producto y ese producto no funcionó correctamente bueno el parámetro objetivo que se va a tener para cuantificar el daño directo es el valor de la cosa ¿bien? y después aplicaremos eventualmente intereses en relación al valor de esa cosa y al momento en que se dicta el resolutorio final pero el valor a tener en cuenta es el valor de la cosa el valor de los importes de la cuota que me descontaron de modo incorrecto el valor de los montos que tuve que pagar incorrectamente esto lo dice César porque previo a la reforma de 40 bis digamos había una cuestión de que se involucraban mucho las cuestiones personalísimas del consumidor el consumidor reclamaba y la verdad que yo que puede ser potable pero va por otra vía el consumidor que reclamaba un daño por ejemplo no porque yo la verdad que estoy bastante deprimido y esto me afectó la salud tuve una gripe por esta cuestión porque la verdad que el ir y venir esa cuestión hacía que la empresa claramente empiece a discutir la posibilidad de un órgano administrativo que aplique una multa perdón una indemnización no una multa entonces se discutieron esas cuestiones y al reformar de 40 visas al establecer claramente que es como dice Ceci cuantificable digamos que son y además el artículo en su parte final claramente dice que queda fuera todos los derechos personalísimos bien va por ahí cositas para decir que leí en el chat yo llegué a acuerdo en la OMI ¿puedo reclamar igual en la vía civil? sí puedo reclamar igual en la vía civil hay que ver la vía del reclamo ¿bien? porque yo por ahí en la OMI me desinteresé con lo que reclamaba pero quiero reclamar un daño que en sede civil en sede administrativa no lo plantee o estos daños que digo yo estos daños a mi persona que no los puedo plantar en sede administrativa y las quiero plantar en sede civil y respecto a la premio o lucro cesante sin ir más lejos bueno o lucro cesante también bueno y respecto a la premio obviamente que esto ya va en cabeza del Estado el Estado va a aplicar una multa y en caso de que la empresa la consienta por ejemplo o se le venza el plazo para para digamos agotar esa vía administrativa y llegar al contesto administrativo en caso de que la empresa no conteste la municipalidad después se encarga de cobrar vía premio la multa pero el consumidor lejos está usted me va a decir ¿qué pasa si en la resolución también hay un daño directo? bueno el daño directo es título ejecutivo Leo Molina la semana que viene va a parar ese penal anda bueno me parece Ceci que pero bueno en líneas generales hemos respetado más o menos el tiempo ¿no? yo creo que sí hemos abordado pero agregar algo más que no me quiero olvidar en el artículo 71 de la 13-133 están las facultades estas facultades que tiene la autoridad para generar mayor prueba o dilucidar cuestiones digamos que es una herramienta que es muy utilizada por Fernando por ejemplo y también por el director acá de Mar del Plata para dilucidar la cuestión en caso de que por ahí lo acompañado no permita bien ver bien como es la cosa gracias a todos y a todas por los aportes sí muchas gracias no hay por el aguante la verdad que pero hay una pregunta más para que trabajemos entre todos una aclaración antes de las preguntas esto es un seminario que consta de cinco clases esta es la primera muchas de las preguntas que hacen en el chat se van a ir contestando a lo largo del seminario la próxima clase vamos a ver justicia de faltas con el doctor Mumar y el doctor Molina pero muchas tienen que ver con la clase número cuatro que es la que va a dar el doctor Fabián Fittipaldi y la doctora Cristabel Aparicio que van a volver sobre este tema hoy vimos un poco de las cuestiones procesales si les parece tres preguntitas que me parece que son oportunas y que tienen que ver expresamente con el tema que ustedes expusieran para que nos conteste quien de los dos prefiera tema de la prescripción ¿sí? para adelantarnos nos cuesta leer el texto de la ley siempre porque eso pero a ver si ustedes nos pueden aclarar un poquito qué plazo de prescripción tenemos nosotros para iniciar el reclamo administrativo yo digo una cosa rápida y la dejo a Cési sí la 13 no establece ningún plazo de prescripción exactamente es un tema que tiene que ver con cuestiones de fondo y en realidad el código civil y comercial vino a complejizar un poco más la cuestión porque lo asocia al fondo del reclamo que queremos hacer ¿sí? entonces esos son los parámetros que tenemos que tener en cuenta que es lo que nos dice el código civil según la cuestión objeto de litigio que nosotros queremos reclamar bien pero no es un tema de procedimiento es un tema de fondo que es bien lo que dice Fede no nos olvidamos que la 24-40 habla de ese plazo de tres años pero la 24 te habla del plazo de la vigencia de las sanciones digamos te dice las sanciones van a ser inscribidas a tres años obviamente digamos obviamente se hizo una construcción sobre eso y en muchos casos las denuncias se aplica a ese plazo de tres años digamos desde el hecho hasta la efectivamente realización de la denuncia pero teniendo en cuenta que antes estaba la norma de la aplicación del plazo más beneficio para el consumidor que ahora no está en el texto de la 24 pero igual se sigue aplicando por el número para el consumidor tenemos dando vuelta esa cuestión esos tres años se han utilizado en algunos casos cuatro pero bueno hubo otros también es cierto que el artículo 50 anterior decía las acciones y sanciones prescriben a y ahora luego de la modificación quedó las sanciones prescriben a en ese escenario hay que manejarse con toda la flexibilidad que nos da todo el conjunto de normas que hacen a la protección al consumidor ¿Vero? Muy bien no el resto de las preguntas se van a ir contestando con el seminario una última aclaración cortita ¿qué les parece a ustedes la figura que ha institucionalizado un poco el Estado Nacional del defensor del cliente para empresas puntuales ¿les parece útil? suple un poco la OMIC los de gelados no, no a ver en realidad todo lo que venga hay un gran bache que es lo que propone toda la normativa del consumo que tiene que ver con la educación al consumidor si vos me decís lo ideal sería invertir en educación al consumidor para que el consumidor fortalezca su conocimiento en la norma y no haga falta ni que la OMIC ni que un abogado ni que un defensor en particular lo asista porque entonces ya nos posiciona al momento de acceder al consumo en un lugar de fortaleza no existiendo esto lo cierto es que la vulnerabilidad estructural de base que hace al consumidor en la relación de consumo requiere que alguien acompañe esta figura del defensor del cliente tiene mucho que ver también con estas soluciones alternativas de conflicto que son previas a la instancia administrativa en este esquema de comercio electrónico y de compras online donde está más perdido todavía el consumidor y es como que hay toda una superestructura que que está promoviendo que yo compre que compre más que compre mejor que compre más rápido y tratando de hacer desaparecer los conflictos me parece que en ese escenario es muy útil muy bien pero dos cositas número uno le agradezco a todos y a todas los que participaron tanto los que escribieron como aquellos que se sumaron te agradezco a vos y a Leo por la organización y a Fernando claramente y te digo me gustaría mucho que yo que pongan mi mail no sé si sé si está también de acuerdo pongan mi mail en el grupo que tienen por cualquier no duda para que yo resuelva sino para charlarlo porque me parece que esto es un ida y vuelta ante profesionales y también los como director de la unidad de graduados digamos que en este caso me toca ser de expositor también los invito a participar de la unidad de graduados digamos los invito a dar charlas a sumarse como expositores a sumarse a los espacios de extensión de la facultad a sumarse al observatorio de consumidor a tratar de dar una charla a tratar de ayudar a los jóvenes colegas o a los nobeles colegas digamos me parece que la naturaleza del curso tiene eso y explicarlo llano y que todos podamos construir esta nueva abogacía que me parece que va hacia esto o sea la asistencia y la solidaridad entre colegas bueno muchas gracias todos más que agradecidos de los participantes de los expositores más de 100 personas en el canal de youtube viendo directo las charlas así que ha sido todo un éxito creemos fervientemente que la capacitación es la mejor manera de ejercer el derecho y conocer el derecho es la mejor manera de como consumidores en este seminario además de como profesionales poder estar atentos a que no se vulnere la ley y nos podamos defender les recordamos que tenemos el canal de telegram también para que se incorporen nosotros vamos a estar comunicando los mails de los expositores en el canal y mandándoles mails para los que aún no se hayan sumado los invitamos como decía Federico a participar de los foros recuerden que para obtener el certificado digital la asistencia es obligatoria y tienen que ingresar al Zoom con su nombre y apellido correcto ¿sí? los esperamos entonces el martes próximo en la clase del doctor Mumar y del doctor Molina donde vamos a estar viendo ya la etapa procesal en los juzgados de faltas y en los juzgados de los ejercicios administrativos no sé si querés eco agregar algo más pero preguntan cómo se unen al canal de telegram lo tienen toda la información en los mails cada uno de los mails que nosotros les enviamos tienen el enlace para unirse al canal de telegram si alguno no recibió el mail nos avisa a Leo o a mí inmediatamente los incorporamos y le mandamos el enlace una consejera gracias muchas gracias gracias a todos muchas gracias a todos los docentes que están presentes Alejandro Vega el resto de los docentes Gonzalo Bagnati que acá los veo también bueno Fernando obviamente así que bueno sigamos por este camino gracias muchas gracias 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 mañana gracias chao chao buenas noches chao chao